He estado observando, igual que tú a mí. Querida señorita Everdeen, no te equivoques, el fuego está por terminar. Por primera vez en nuestras vidas, los trece distritos están unidos. Nuestro futuro comienza mañana al amanecer, cuando marchemos juntos al Capitolio. Para retrasar la avanzada, el presidente Snow preparó un campo minado de trampas. Sádicas invenciones que convertirán nuestras muertes en un deporte. Damas y caballeros, bienvenidos a los 76º Juegos del Hambre. Tenemos un tiro. Hagamos que cuente. Nada bueno estará a salvo mientras él viva. Snow debe pagar por lo que ha hecho. Nuestras vidas nunca fueron nuestras. Pertenecen a Snow igual que nuestras muertes. Pero si lo matas, Katniss, si terminas con todo esto, esas muertes significarán algo. Esta noche, apunten sus armas hacia el Capitolio. Apunten sus armas hacia Snow. ¡Zo nomás! ¡Vamos aпервых darnos! Gracias.